Porque la Palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñan de Yara Ñe Estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, Sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado Sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica, Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Ñan de Yara Ñe Iniciamos hoy nuestra jornada como siempre en nuestro estudio bíblico. Y en el de Yara Ñe nos quiere proponer así de forma sistemática el estudio siempre de la Palabra de Dios. En esta oportunidad estamos reflexionando el capítulo 11 del Libro del Éxodo. Según la Palabra de Dios, en este capítulo 11 del Libro del Éxodo nos encontramos el título, por lo menos así. Recordemos que los títulos no son parte de la Biblia, solamente son indicaciones, son como rúbricas se decían. Son reglas, normas que se nos ponen aquí para ayudarnos a sintetizar el contenido que encontraremos en estas perícopas. Dice el capítulo 11, el anuncio de la décima señal. Como yo creo que entonces tenía anuncio, minte o eterijina, o sea, no hubo ahí o eterijina, pero, o sea, acá también te dicen, para la utahina, porque ya estamos al final de todo, la décima. Son diez plagas o diez señales que encontramos en el Libro del Éxodo. Dice, el Señor dijo a Moisés, voy a enviar contra el faraón y contra Egipto una sola plaga más. Ni por un modo, y entonces, una sola plaga más. Ve allá, opa, jamás lleva. Pero, no sé si se dieron cuenta, pero en una forma también así sistemática, como nos pone ciertamente la palabra de Dios, pero hay en una forma progresiva como se van presentando estas plagas, como en forma progresiva también parece que Dios, Yahvé, va exigiendo un poco más al faraón, o a Egipto, si uno quiere entenderlo de esta manera. Mira, lo importante es comprender que la acción de Dios siempre va sobresaliendo, a pesar de que le da como un aire, una posibilidad, y le va perdonando, y le va haciendo reflexionar, y parece que en un momento, yo, ya, pota, imagina, yo, cambiata, imagina, pocoma, jete, cuy, conasone, pero, a pei, o, wei, yiga, llevando, y coi, las, ias, y así el faraón, entonces, se está comportando, como un adolescente, en parte de eso, como un niñito, ¿verdad? que, este, einde, sí, 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 pero pei, no, 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 oye, lo interesante es que la acción de allá porque pei, con la acción de la acción de la acción de coesina, cuando nosotros hablamos aquí del faraón, o cuando hablamos también de Moisés, Aarón, o cualquiera, o los magos, etc., etc., cualquiera de los personajes bíblicos, tenemos que recordar que nosotros podemos, a nosotros nos estás hablando, y nosotros podemos representar a cualquiera de estos personajes. En este caso podemos, por ejemplo, ser el personaje del faraón. Y entonces, ¿cuáles son nuestras actitudes? Peñan de Yarame, baiteñan de, y baiteñan de, oía lleva las yanañan de, como en este caso Moisés. Moisés puede ser tu papá, tu mamá, mi hermano, mi amigo, mi profesor, el país, la iglesia, lo que sea. Pero, como así todas las situaciones que nosotros vamos viviendo y vamos encontrando, ¿verdad? En el día a día, en el quehacer, nosotros vamos comprendiendo que escuchamos de vez en cuando al Señor, pero escuchamos hasta cierto punto, cierta superficialidad. O, como aquí hace con el faraón, ¿verdad? Porque le está exigiendo. No sé si ustedes recuerdan, pero estuvimos mirando un poco anteriormente, ¿verdad? O sea, primero le dicen al faraón, No te das cuenta, dice, o todavía no te has dado cuenta de que Egipto está al borde de la ruina. Por una parte, parece que él reacciona, ¿verdad? Y se pone de acuerdo y dice, van, pueden ir a ir al faraón, pueden ir a rendir culto al Señor, pero antes especificen quiénes son los que van a ir. Es decir, ya se están listas, listas de buena fe. Moisés le dice, iremos con nuestros jóvenes y nuestros ancianos, con nuestros hijos y nuestras hijas, con nuestras ovejas y nuestras vacas, porque celebraremos una fiesta en honor al Señor. El faraón le está pidiendo, que el Señor esté con ustedes, tanto como yo los dejo salir con sus familias, replicó el faraón. Y añadió, el mal se ve en sus rostros, el mal se ve en sus rostros. Es decir, Que vayan los hombres solos, que vayan los hombres solos a rendir culto al Señor, ya que eso pretenden. Y enseguida los echaron de la presencia del faraón. No hay luego ninguna respuesta, ninguna posibilidad, sino que hago calcular, Entonces una reacción así del faraón con respecto a este pedido que se está haciendo. Bueno, ya es, ya es, ya lleva. Como ahí parece un proceso, en cierta forma, en el siguiente hay una parte donde el faraón reconoce, en el 10, 10, 16, En adelante, dice el faraón, hizo venir de inmediato a Moisés y a Aarón y les dijo, He pecado, he pecado contra el Señor su Dios y contra ustedes. Por eso perdona una vez más mis pecados y entreguen al Señor su Dios para que al menos, aparte de mí, esta plaga mortífera. Entonces, Ella, o imagina, Yo me, esta machucura, porque O poco algo se se ha llevado, entonces, El Señor cambió dirección del viento, y dijo, uh, todo esto, las langostas, se precipitó, pero el Señor endureció, y el corazón del faraón, y Él no dejó partir a los israelitas, no dejó partir. Bueno, eso encontramos varias veces, novena, y ahora tenemos lo que nosotros decíamos ya, este, el anuncio, ¿verdad?, de esta décima plaga, de esta décima señal. Cuando los haga partir, los echará de aquí para siempre. Mientras tanto, ordena al pueblo que cada hombre pida a su vecino y cada mujer a su vecina objetos de plata y de oro. El Señor, por su parte, hizo que el pueblo se ganara el favor de los egipcios, y el mismo Moisés llegó a gozar de gran prestigio en Egipto, tanto entre los servidores del faraón como ante su pueblo. Moisés dijo, así habla el Señor, hacia la medianoche yo saldré a recoger Egipto y morirán todos los primogénitos, desde el primogénito del faraón, el que debe sucederle en el trono hasta el primogénito de la esclava que maneja la máquina de moler y todos los primogénitos del ganado. Y resonará en todo Egipto un alarido inmenso como nunca lo hubo ni lo habrá jamás. Pero contra los israelitas ya sean hombres o animales ni siquiera ladrará un perro para que ustedes sepan que el Señor hace una distinción entre Israel y Egipto. Luego vendrán todos tus servidores a inclinarse contra mí y me dirán váyanse tú y el pueblo que está abajo tus órdenes. Después me iré. Y lleno de indignación Moisés se alejó de la presencia del faraón. Luego el Señor dijo a Moisés el faraón no los escuchará para que se multipliquen mis prodigios en el país de Egipto. Moisés y Aarón realizaron todos estos prodigios delante del faraón pero el Señor le había endurecido el corazón y él no dejó partir de su país a los israelitas. Estamos reflexionando sobre este capítulo 11 que es del éxodo que es el anuncio de la décima plaga como entonces se nos va presentando y sobre todo lo que significa también para nosotros hoy en nuestro mundo actual el cómo nosotros podemos ir viviendo cómo podemos ir organizando también nuestra propia vida de acuerdo a la palabra y a la propuesta de Dios. Bueno entonces decíamos que ese despojo el despojarse llevar el oro la plata por una parte significaría como una compensación de todos los años que ellos estuvieron trabajando por otra parte también significaría como un premio a la fe y al aguante que ellos tienen que habían resistido a la lucha de Dios contra el faraón todo esto servirá para que el pueblo imprima más en su corazón la idea de la fidelidad a Dios a llave la idea importante de Jecuamia lleva esa fidelidad a Dios que significa entonces nosotros ponernos las pilas significa también para nosotros entender primero todo lo que Dios nos está enseñando y desde ahí entonces vamos a ir haciendo camino porque lo que Dios nos está enseñando es muy difícil ser fieles la fidelidad a Dios nosotros la tenemos en la medida en que nosotros entendemos bien el mensaje porque si solamente somos veletas y más o menos de acuerdo a ciertos sentimientos los vamos viviendo entonces entonces no podemos llegar muy lejos ¿verdad? ¿por qué? porque nos vamos a desanimarnos ¿verdad? la idea de esta fidelidad del Yahvé ¿verdad? el Dios de sus padres que según sus promesas los saca de la tierra de Egipto para darle posición a la tierra de Canaán esta pues es la promesa ¿verdad? entonces ellos reconocen y ven es un Dios que está insistiendo es un Dios que está acompañándoles es un Dios que les acompaña en sus luchas para poder volver y poseer la porción ¿verdad? la tierra prometida la tierra de Canaán entonces hemos indicado antes que la frase toda la tierra de Egipto tiene un sentido más bien decíamos también hiperbólico se llama motuishá ¿verdad? se refiere a todos ¿verdad? que no ha de tomarse tampoco al pie de la letra no hay que tomarse al pie de la letra lo mismo se ha de decir también con la expresión todo primogénito de la tierra de Egipto este modo de hablar radical y exagerado aparece en la otra frase también entre los hijos de Israel ni siquiera ladró un perro ¿verdad? son expresiones maravillosas que nos hacen entender que la gracia de Dios estuvo con ellos entonces a ver niyaguando guajuy ¿por qué? porque Dios les bendice y Dios está con ellos ¿verdad? todo lo cual nos da una pauta ¿verdad? para graduar el sentido de muchas frases del contexto para impresionar más al lector el agiógrafo o sea el autor sagrado recarga las tintas de modo que brille más la mano potente de Dios Yahvé que castigó a los egipcios y libró a los israelitas volvemos enseguida entonces con más Ñan de Yara Ñe les invito a todos ustedes al lanzamiento oficial de nuestra fundación Ñan de Yara Ñe les espero a todos el próximo jueves 28 de febrero en el patio de comidas del real San Vicente desde las 20 horas vengan y unidos expandamos el reino de Dios demos a conocer el evangelio de Jesús no falten todos al lanzamiento oficial de nuestra fundación Ñan de Yara Ñe San Cayetano Comercial tu lugar de compras en Luque carnes panificados frutas y verduras ropería y muchas pero muchas cosas más ventas al por mayor y menor encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas San Cayetano Comercial SRL compartiendo con ustedes algunas de estas experiencias con las personas tantas que han pasado aquí a través de este programa mi experiencia acá en el grupo en Alcohólico Anónimo en esta comunidad fue mi adicción al alcohol y la enfermedad del alcoholismo que tuve siempre me decían yunta con el problema en Guaranita para que se entienda entonces me decía mi papá vos sos bueno vos sos estudioso vos sos lindo y tu yunta vos te está matando alejate de tu yunta entonces yo le insto a los familiares que no tengan vergüenza que vengan que vengan se asinceren con uno mismo porque nosotros solamente venimos a cambiarnos nosotros nosotros no le podemos hacer ni yo no le puedo cambiar a mi hijo y menos a mi esposa que no es de mi sangre a su hermana o a sus personas afines de repente esa persona puede conocer la solución pero traten de decir que traten de decir porque la adicción como etimológicamente significa no decir adicción no decir entonces que traten de liberar y ahí se van a sentir que dieron el primer paso Ayudanos a sostener este espacio de evangelización depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los girostigo recordá este espacio es para vos muchas gracias por tu aporte un saludo Gracias por ver el video. 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 En este caso, Babilónico se alude muchas veces a estos ritos. Ya tenemos entonces aquí, ¿verdad? Bien pudo el legislador hebraico adoptar esta costumbre, dándole un nuevo sentido ritual para las nuevas generaciones. Ahora, la tradición cristiana, la nuestra, ¿verdad? Entonces, lo que ellos celebraban, lo que ellos hacían, entonces ahora este es el verdadero cordero inmolado y que muere en la cruz, la propia sangre. Nos libró de la muerte merecida. Nuestra Pascua ha sido inmolada, nos dice después justamente el autor sagrado. Bueno, seguimos entonces con nuestro curso bíblico, en forma sistemática. Reflexionando, estamos con el libro del Éxodo, capítulo 12, uno de los capítulos centrales, centrales dentro de nuestra misma historia de salvación. Y es entonces, digamos de una manera, el centro desde donde se escribe la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios se escribe desde esta situación significa que también a nosotros nos está llamando y nos está pidiendo vivir, esforzarnos, luchar en este aspecto. Y bueno, vamos a mirar un poco este análisis siempre cada vez más detallado, de lo que significa la Pascua como tal. Recordemos que por una parte decíamos que la adopción de este rito como fiesta de Israel implicó que se lo vinculara a la gratitud, no por los alimentos, sino por la liberación de la opresión. Ahí pasamos ya a las fiestas como tal, más bien como un elemento indispensable, como fiesta, como liberación, como elección, como protección en todo caso. Nótese que el rito es ordenado por Dios mismo, Dios mismo el que habla, decíamos recién, y se vincula con un calendario anual, ¿cuándo se va a hacer? De modo que los sagrados se instalan en el tiempo cíclico y se expresa a través de objetos cotidianos como un cabrito, la sangre y la comida. El cordero dice que debe ser consumido entero, porque de ese modo todo el animal es consagrado, todo el animal es consagrado. Nada debe ser utilizado con otro fin. De ahí que si la familia es pequeña, deberán compartir el animal con otra familia, viste que es comunidad siempre. Y aún si sobra, dice lo restante, deberán ser quemados. Así pues, lo ritual queda nítidamente, nítidamente entonces, aquí por lo menos ante nuestros ojos, separado de todo aquello que es secular. ¿Por qué lo queman? El significado del quemar, porque algunos enseguida, bueno, no va a ir, pero para ir, y entonces, acuerda, oja, puypa, y bueno, y tenemos que saber por qué, dice. Y es justamente para conservar, conservar la parte que nosotros entendemos como elemento sagrado, como elemento sagrado. Entonces no tiene que ser algo que sobra, algo que quede, ¿verdad? Allí, como una cosa que después nosotros, vaya a botar el tiempo de ir ahí, no me va a ir, no me va a ir, bueno, entonces el significado sagrado, profundo, no se puede tirar así nomás, esto es algo sagrado. Entonces, vea, ya, puypa, como un signo de ovulación, como un signo de holocausto también a Dios, de agradecimiento, ¿verdad?, que el Señor regala, que el Señor ofrece. Y bueno, ese es el sentido, ¿verdad?, en que esa comida alimenta, pero lo hace de un modo distinto, es un alimento distinto, no es un alimento de los comunes, no es un alimento de los comunes, sino que es un alimento distinto. Quiere decir que nosotros no somos de los comunes, como por ahí dicen que somos de los comunes. No, el cristiano no son, no somos de los comunes. Verdaderamente, es un modo distinto, somos distintos, y no debe confundirse con las demás comidas regulares, ¿verdad? Es decir, esto que nosotros hemos comido, esto que nosotros hemos recibido como alimento y fortaleza nuestra es algo que nos toca a nosotros y nos hace diferentes. Y no podemos confundirnos, como decíamos, con esas otras comidas regulares. En esta se actualiza, en el rito, la memoria de la liberación. Ahora, fíjense lo que viene a continuación, ¿verdad?, porque aquí nos habla directamente también de cómo debe realizarse. Entre las dos tardes, dice, esta expresión es de sentido dudoso y es muy probable que deba entenderse como durante el crepúsculo de la tarde. Crepúsculo de la tarde. Esto puede ser así, porque el sentido anterior al lenguaje bíblico de la palabra ered, tarde, es entrada. Y en la antigüedad se entendía que el sol atravesaba dos puertas cada atardecer en su camino hacia el mundo de las tinieblas. La primera puerta, al ponerse bajo el horizonte, mientras la luz aún ilumina el cielo. Y la segunda, cuando definitivamente una entrada en la oscuridad de la noche. La segunda, entonces, cuando definitivamente se entraba en la oscuridad de la noche. Esto es, entonces, entre las dos tardes. El crepúsculo, al ponerse el horizonte, cuando ilumina, cuando está bajando, y eso va durante todo ese tiempo, hasta el segundo, dice, cuando ya definitivamente se entra en la oscuridad de la noche. Por otra parte, miremos un poco desde el 7 al 11, lo que nos va diciendo. Después, tomarán un poco de sangre y marcarán con ella los dos postes y el lintel de la puerta de las callas donde lo coman. Y esa misma noche comerán la carne asada al fuego con panes en levadura y verduras amargas. No la comerán cruda ni hervida, sino asada al fuego. Comerán también la cabeza, las patas y las entrañas. No dejarán nada para la mañana siguiente y lo que sobre lo quemarán al amanecer. Deberán comerlo así, ceñidos con un cinturón, calzados, con sandalias y con el bastón en la mano y lo comerán y lo comerán deprisa porque es la Pascua del Señor. Esa mesión que se está haciendo aquí de la pintura, en las puertas, en el dintel, en las jambas de las puertas, pone en evidencia que el rito, si bien está ambientado en Egipto, es descrito desde Jerusalén. Es escrito en Jerusalén. El dintel y las jambas, los esclavos tenían seguramente casas en Egipto, pero no iban a tener jambas ni dintel por muchos años mientras erraran por el desierto. Si el rito había que hacerlo todos los años, no iba a ser posible practicarlo estrictamente, al menos por un largo tiempo. Así se ve que las fiestas es descrita desde la situación de un pueblo sedentario. Y claro, cuando esto se escribe, esto es un poco para ubicarnos nada más, ¿verdad? Cuando algo no llegue a iriginar en el momento, sino que ellos están ya, estamos en el 500, 60, 510, cuando esto se está escribiendo. Esto supuestamente sucede en el año 1200, 1800 a.C. Exagerando hasta el 1400 a.C. Y sin embargo, la Biblia, esto que nosotros estamos leyendo, se escribe en el 500, 510 a.C. Entonces, casi pasaron 800, 900 años cuando se está escribiendo esto. Y por lo tanto, se está escribiendo desde el ser sedentario. Volvemos enseguida con más ñan de Yara, ñe. Les invito a todos ustedes al lanzamiento oficial de nuestra fundación ñan de Yara, ñe. Les espero a todos el próximo jueves 28 de febrero en el patio de comidas del Real San Vicente, desde las 20 horas. Vengan y unidos expandamos el reino de Dios. Demos a conocer el Evangelio de Jesús. No falten todos al lanzamiento oficial de nuestra fundación ñan de Yara, ñe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL Compartiendo con ustedes algunas de estas experiencias con las personas tantas que han pasado aquí a través de este programa. Mi experiencia acá en el grupo en Alcohólico Anónimo en esta comunidad fue mi adicción al alcohol y la enfermedad del alcoholismo que tuve. Siempre me decían de la yunta con la problema en Guaraní para que se entienda. Entonces me decían mi papá vos sos bueno vos sos estudioso vos sos lindo en mitad y tu yunta vos te está matando alejate de tu yunta. Entonces yo le insto a los familiares que no tengan vergüenza que vengan se asinceren con uno mismo porque nosotros solamente venimos a cambiarnos nosotros nosotros no le podemos hacer ni yo no le puedo cambiar a mi hijo y menos a mi esposa que no es de mi sangre. A su hermana o a sus personas afines de repente esa persona puede conocer la solución pero traten de decir que traten de decir porque la adicción como etimológicamente significa no decir a adicción no decir entonces que traten de liberar y ahí se van a sentir que dieron el primer paso. Ayudanos a sostener este espacio de evangelización depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo recordá este espacio es para vos muchas gracias por tu aporte que nos vemos en el próximo Se llega el verano y también el calor No te puedes quedar sin el termo forrado en cuero de Ñan de Yarañee Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación Ángeles electrodomésticos Muebles de la más alta calidad Electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas Ruta Acceso Sur 382 Nienbu Ángeles electrodomésticos Financiación propia y entrega inmediata Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021-96-5359 O a los celulares que figuran en la pantalla Ángeles electrodomésticos Todo lo que usted necesita en la entrada de Nienbu Volvemos con Ñan de Yarañee Estamos reflexionando sobre este capítulo 12 del libro del Éxodo Ahora vamos a entrar un poco en este versículo 14 que va hasta el 20 también Y ya nos habla de la fiesta de los ácimos Vamos a ver cómo entenderlo dentro de esta estructura general Nos dice ahí que desde el 15 mismo aquí se va tomando el 14 en fin Así será para ustedes un día memorable y deberán solemnizarlo con una fiesta en honor al Señor Lo celebrarán a lo largo de las generaciones como una institución perpetua Es lo que tienen que continuar Durante siete días ustedes comerán panes sin levadura A partir del primer día harán desaparecer la levadura de sus casas Porque todo el que coma pan fermentado desde el primer día hasta el séptimo será excluido de Israel El primer día llamarán a una asamblea solemne y también el séptimo día llamarán a una asamblea solemne En todo este tiempo no será permitido realizar ningún trabajo Solo el indispensable para preparar la comida y nada más Ustedes celebrarán la fiesta de los ácimos porque ese día hice salir de Egipto a los ejércitos de Israel Observarán este día a lo largo de las generaciones como una institución perpetua En el transcurso del primer mes Desde el atardecer del día 14 hasta el atardecer del día 21 Comerán el pan sin levadura Entonces hemos inventado el pan en sus casas Porque todo el que coma algo fermentado será extranjero o natural del país Será excluido de la comunidad de Israel Es una palabra En una palabra no podrán comer nada fermentado Cualquiera sea el lugar donde habiten Para comer esos panes ácimos Bueno, ¿qué es lo que nos quiere decir esto de los panes ácimos? Porque ahora cambia Estábamos hace rato con el corderito Ahora, sin embargo, estamos yendo Esta era la Pascua, preparación de la Pascua Ahora estamos con los panes ácimos El versículo 14 Es como esa bisagra, decimos nosotros Es la que une entre un texto y el otro Entre el pasaje anterior Si se observa 12 12 notará que ambos cumplen una función de introducción Tiene que introducir, ¿verdad? Ese pequeño texto de lo que va a venir a continuación Y así le da unidad Estableciendo cierta información inherente al calendario Calendario Dada esta situación Es probable que el versículo 14 Originalmente haya sido una introducción 15-15-20 El 14 como una introducción al 15-20 Pero en la reacción final fue utilizado como articulador de ambos textos Articulador La diferencia entre 12-2 y 12-14 Es que en el segundo se establece el carácter de fiesta periódica Y su ubicación hace que semánticamente se aplique a ambos textos Así el rito celebrado en el momento previo de la liberación Deviene por un proceso hermenéutico en estatuto eterno Con esto no se está creando una nueva fiesta religiosa Sino que se está elevando el nivel máximo Al nivel máximo La memoria de la liberación Al asimilarla a una fiesta ritual preexistente Es decir, ahora le están dando más auge Más empuje Ya era la otra fiesta, ¿verdad? Y ahora le están dando también a esto de los panes ácimos O sea, le están dando más importancia a esta liberación Dice Moisés Convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo Vayan a buscar un animal del ganado menor para cada familia E inmolen la víctima pascual Luego tomen un manojo de plantas de hisopo Mójenlo en la sangre recogida Le dan un recipiente Y marquen con la sangre el dintel Y los dos postes de las puertas Y que ninguno de ustedes salga de su casa Hasta la mañana siguiente Porque el Señor pasará para castigar a Egipto Pero al volver Y al ver esa sangre el Señor Pasará, ¿viste? Al ver la sangre en el dintel y en los dos postes Pasará de largo por aquella puerta Y no permitirá que el exterminador Entre en sus casas para castigarlos Cumplan estas disposiciones como un precepto permanente para ustedes Y para sus hijos Cuando lleguen a la tierra que el Señor ha prometido darles Observen este rito Y cuando sus hijos les pregunten ¿Qué significado tiene para ustedes este rito? Les responderán Este es el sacrificio de la Pascua del Señor Que pasó de largo en Egipto Por las casas de los israelitas Cuando castigó a los egipcios Y salvó a nuestras familias El pueblo se postró en señal de adoración Luego los israelitas se fueron Y realizaron todo lo que el Señor había ordenado a Moisés y a Aron Entonces, esta es la celebración de la Pascua Ya estábamos entonces en el meollo, en el caracú Peñan de Yaros y Sacaseñan de Jinanba Epa e Isepe Pascua Hanabella yujujina por fin Son ya los elementos de las prescripciones Sobre esta celebración de la Pascua que tiene que realizarse Esta sección es paralela también con su contenido Que ya hemos visto en 1.14 Parece provenir de otra fuente distinta Porque se acuerdan de Cochina, muchas fuentes, muchas tradiciones ¿Se acuerdan? De una tradición, esta es la que se llama Parece la tradición yavista Muchos consideran que el versículo, por ejemplo Del 24 al 27 Tiene una redacción también deuteronomista No se insiste sobre las cualidades de la víctima Ya va No es tanto como tiene que ser, viste, el animal La pureza del animal como tal No se insiste aquí tanto en ese sentido Tampoco en la aspersión de la sangre Del dintel y de las puertas Y sus montajes o sus postes No se insiste tanto en esto Se especifica que la aspersión Ha de hacerse con hisopo Planta a la que se atribuían virtudes purificadoras también Viste que hay elementos nuevos Los moradores de las casas selladas No debían salir de ellas Antes de que pasara Yahvé Sembrando el exterminio y la muerte Y el versículo 28 Que es igual al versículo 50 Y es considerado como una adición posterior Pues aparece Aarón junto a Moisés Junto en el versículo 21 Es este solo el que habla a los israelitas Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe San Cayetano Comercial Tu lugar de compras en Luque Carnes, panificados, frutas y verduras Ropería y muchas pero muchas cosas más Ventas al por mayor y menor Encontranos en Facebook Y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas San Cayetano Comercial SRL Ayudanos a sostener este espacio de evangelización Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria Y también a los girostigo Recordá, este espacio es para vos Muchas gracias por tu aporte Colegio Parroquial Virgen de Nazaret La calidad educativa que buscabas Preparando a niños y jóvenes para un mundo globalizado y competitivo Formación en valores morales y espirituales Que los impulsará a hacer frente a los desafíos de la vida Con más de 4.000 metros cuadrados en áreas deportivas y recreativas Para más información Podés llamar al 55 25 24 Te esperamos En Nazaret 1231 y Pilar Barrio Nazaret de la Ciudad de Asunción Colegio Parroquial Virgen de Nazaret La calidad educativa al alcance de todos Ángeles Electrodomésticos Muebles de la más alta calidad Electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas Para equipar tu hogar Visitanos y arma tu combo en cómodas cuotas Ruta Acceso Sur 382 Nienbu Ángeles Electrodomésticos Financiación propia y entrega inmediata Entérese de las mejores ofertas Llamando al teléfono 021-96-5359 O a los celulares que figuran en la pantalla Ángeles Electrodomésticos Todo lo que usted necesita en la entrada de Nienbu Música 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 Y a ustedes al lanzamiento oficial de nuestra fundación Ñan de Yara Mie. Les espero a todos el próximo jueves 28 de febrero en el patio de comidas del Real San Vicente, desde las 20 horas. Vengan y unidos expandamos el reino de Dios. Demos a conocer el Evangelio de Jesús. No falten todos al lanzamiento oficial de nuestra fundación Ñan de Yara Mie. Compartiendo con ustedes algunas de estas experiencias con las personas, tantas que han pasado aquí a través de este programa. Mi experiencia acá en el grupo en Alcohólicos Anónimos, en esta comunidad, fue mi adicción al alcohol y la enfermedad del alcoholismo que tuve. Siempre me decían, yunta con la problema, en Guaraní, para que se entienda. Entonces me decían a mi papá, vos sos bueno, vos sos estudioso, vos sos lindo, me está aquí. Y tu yunta a vos te está matando, alejate de nada de tu yunta. Entonces yo le insto a los familiares, que no tengan vergüenza, que vengan y se asinceren con uno mismo. Porque nosotros solamente venimos a cambiarnos nosotros. Nosotros no le podemos hacer, ni yo no le puedo cambiar a mi hijo. Y menos a mi esposa que no es de mi sangre. A su hermana o a sus personas afines. De repente esa persona puede conocer la solución. Pero traten de decir, que traten de decir. Porque la adicción, como etimológicamente, significa no decir a adicción, no decir. Entonces que traten de liberar. Y ahí se van a sentir que dieron el primer paso. Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria. Y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, estamos entonces en Ñandellarañi. Como siempre, invitamos a todos los que quieran participar. A formar parte de nuestro equipo Ñandellarañe. Para hacer el bien a través de los medios. Y sobre todo también, en la medida en que Dios toca nuestro corazón. Para lanzarnos y hacer en una forma concreta. A través de atenciones claras, concretas. Con los niños, con los jóvenes, con los adultos, con los ancianos. Nosotros estamos reflexionando esta plaga, ¿verdad? Decíamos, mejor dicho, la celebración de la Pascua. Que nos está preparando ya a la décima señal. Que será la muerte de los primogénitos. Entramos entonces en el versículo 29 al 30. Son dos versículos que nos van a hablar justamente de esta señal. La muerte de los primogénitos. En el capítulo 12 nos dice, A medianoche el Señor exterminó todos los primogénitos en el país de Egipto. Desde el primogénito del faraón, el que debía sucederle en el trono. Hasta el primogénito del que estaba preso en la cárcel. Y a todos los primogénitos del ganado. El faraón se levantó aquella noche. Lo mismo que todos los servidores de todos los egipcios. Y en Egipto resonó un alarido inmenso. Porque no había ninguna casa donde no hubiera un muerto. Imagínense entonces como nos presenta, ¿verdad? La palabra de Dios en este momento. A medianoche, en la oscuridad, en ese momento, dice, El Señor extermina a todos estos personajes. ¿Verdad? Este pasaje interrumpe la instrucción sobre la manera de celebrar la Pascua. Lo señaló, de Doña Ñe Mongueta es inacurizó de la celebración de la Pascua. ¿Cómo tiene que ser? ¿Cómo tiene que darse? Y de repente aquí entra este 29-30, interrumpe totalmente, totalmente interrumpe entonces la celebración de la Pascua. Y rememora el acontecimiento, este acontecimiento, que confiere el sentido a la liturgia. Es decir, ¿qué es lo que le está dando sentido a esa liturgia que nosotros estamos celebrando? Y justamente era la muerte, ¿verdad? De los primogénitos. Esto es lo que nosotros estamos entendiendo aquí, ¿verdad? Y esto es lo que nosotros estamos viendo. Entonces, reflexionemos un poquitito más profundamente lo que significa y lo que llega a decirnos, ¿verdad? El hecho de que Dios interviene, que Dios en este versículo 29, que a medianoche entra, ¿verdad? A medianoche extermina a los primogénitos. En primer lugar, es Yahvé, aquí se nos presenta. El Señor, dice, Yahvé, ¿verdad? Exterminó a todos los primogénitos. Él es el sujeto de la acción. Es Dios quien hiere durante la noche a los primogénitos de Egipto. Desde el príncipe heredero hasta el más humilde de los hijos de un esclavo preso. O sea que es todo, todo Egipto entonces que sufre esa intervención de Dios. No sabemos, ¿verdad? Por qué se cambia en la referencia 11.5, el primogénito de la sierva, decía. Por lo del prisionero. Entonces hay un cambio. Primero, en el 11.5 nosotros habíamos hablado, ¿verdad? Que iban a morir los de la sierva, ¿verdad? Sin embargo, aquí se nos habla del... Y morirán todos los primogénitos, desde el primogénito del faraón, el que debe sucederle en el trono, hasta el primogénito de la esclava, que maneja la máquina de moler, y todos los primogénitos del ganado. Y ahora, sin embargo, dice el que sucede al faraón en el trono, hasta el primogénito del que estaba preso en la cárcel, y a todos los primogénitos del ganado. Bueno, cambié, y mío bebé. Bueno, en fin. Pero es curioso que, por ejemplo, en la Biblia de los 70, en la traducción griega, traduce la mujer esclava prisionera. ¿Cuál es el momento de hacer un movimiento de la sierva? Vamos con mi idea. Entonces, uno estaba solamente la esclava, decía por una parte, ¿verdad? El Shebí, prisionero, y el Abad, ¿verdad? El Abad en hebreo, que significa el servidor, el cierro. En la 70, posiblemente ellos unen y quieren arreglar un poco esta situación y ponen la esclava, la esclava presa, o sea, la que estaba para no dejar de lado ese tema que había dicho ya en el 11, 5, ¿verdad? Entonces, la cárcel, pero el texto hebreo dice también la cisterna, jabor. La arqueología ha encontrado con frecuencia con antiguas cisternas cavadas en la roca del suelo que se utilizaban como cisternas, como prisiones. O sea, ellos así hacían consistir las prisiones. Entonces, cavaban bien adentro en la roca, ¿verdad? Y entonces, ahí como una cisterna. Y ahí lo tiraban, claro, no podían salir, ya el agujerito no tiene escalera, no tiene nada. ¿Cómo hago para salir de ese agujero? Bueno, después en el versículo 30, tenemos el elemento, ¿verdad? Que nos dice una vez que mueren, El faraón se levantó aquella noche, lo mismo que todos sus siervos y todos los egipcios, y en Egipto resonó un alarido inmenso, porque no había ninguna casa donde no hubiera un muerto. No había ningún lugar donde no hubiera un muerto. O mano veinte la gente. Entonces, se levanta el faraón durante la noche, ha dejado de ser aquella figura soberbia, ¿verdad? Que no quería saber nada, que decía desconocer al Dios de los hebreos, que despreciaba las amenazas de los esclavos. Este que fue quien motivó el clamor de los israelitas, ahora quien se lamenta y clama por el pesar que lo embarga, ¿verdad? La muerte. En cada casa ahí se lloraban a un muerto, y por lo tanto toda la nación estaba angustiada. Aquí nos llama la atención que no se diga que clamaron a sus dioses, ¿verdad? No hay ningún clamor a sus dioses. Quizás porque se da por entendido que estos han quedado derrotados por la acción de Dios. Pero sobre todo también, no solamente por esa simple acción de Dios, sino que al mismo tiempo porque sabemos que el faraón era considerado Dios. Y entonces, si aquí te está mostrando que Dios está venciendo, te está mostrando que el faraón ha perdido la lucha, ¿verdad? Lo que estaba predicho sucedió al pie de la letra, ¿verdad? Así como Dios había dicho durante la noche, mientras los hebreos celebraban la Pascua, en ese momento dice Dios pasa, ya ve, descargó sobre las familias egipcias y la consternación que esto produjo. El faraón mandó a sus jefes hebreos que se fueran de la tierra y le dejen en paz. Después de esto veremos entonces todo lo que viene a continuación. A continuación, los preparativos sobre todo ya y el salir de esta parte. Y justamente y a toda prisa el pueblo que estaba prevenido se puso en marcha, cargado, ¿verdad? Con los despojos de los egipcios. Esto lo vamos a ver sobre todo los preparativos ya para la partida, que va desde el 31 hasta el 36. Esa misma noche entonces, con la muerte de los primogénitos, el faraón, ¿verdad? Mandó llamar a Moisés y a Aarón. O sea, se siente derrotado y les dice, salgan de inmediato, de en medio de mi pueblo, ustedes y todos los israelitas, y vayan a dar culto al Señor como lo habían pedido. ¿Cómo lo habían pedido? Entonces, eso es lo que nosotros estamos encontrando en este momento. El faraón por fin se siente derrotado ante la muerte de los primogénitos. Pero vuelvo a insistir el elemento que figura en el versículo 29, porque dice, los primogénitos, todos los primogénitos en el país de Egipto, desde el primogénito del faraón, el que debía sucederle en el trono. Es decir, el que debía sucederle en el trono, el primogénito, el hijo del faraón, es el que tendría que ser el siguiente faraón, pero el faraón es considerado Dios. Por eso entonces no hay ya ningún clamor. ¿A quién le clamamos si nuestro Dios ha muerto? Es la muerte de Dios, en síntesis, para Egipto. Es la derrota del Dios de Egipto ante Yahvé. Y esto es lo importante, queridos amigos, queridos hermanos, ¿verdad? Porque es la derrota que existe en nuestra vida cuando nosotros nos consideramos dioses. Al final de cuentas, está respondiendo también al mandato, a esa promesa de parte de Dios, o el pedido que le hace Dios a Abraham, es el cumplimiento, de cierta manera. Porque a través de tu pueblo, a través del pueblo elegido, hay que vencer al mal. Entonces hay que vencer a este que se considera Dios. Cuando nosotros nos consideramos dioses, aquí recién ante una presencia fuerte de Dios, nos damos cuenta que nosotros somos Adán, es decir, que somos humos. Humus. En síntesis, que no somos dioses. Y así entonces concluimos por el día de hoy. Les damos la bendición que el Señor les acompañe siempre. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, Ñandeyara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por... Ñandeyara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia.